hola chanchitos y chanchitos bienvenidos al canal los pavete y mi nombre es yesenia y les traigo un nuevo video un cambio de look extremo mi escuela cómo están si hoy no voy a hacer un cambio de look y voy a estar grabando todo el proceso porque me encantan estos vídeos me encanta porque aunque quede bonito aunque quiera embarrar me encanta así que eso voy a estar grabando hoy día pero ustedes dirán y el chanchito dónde está el chanchito si él es que te va a hacer todo el proceso si él no va a ser o sea me va a teñir el pelo me va a tener todo el pelo pero antes lo que voy a hacer yo me vengo levantando huevas son como las 10 y algo lo que voy a hacer yo es hacer un poquito de coloración pero aquí adelante unas mechitas pocas sí porque yo no me puedo ver atrás entonces ahí estoy re complicada entonces me voy a hacer unas mechitas más claritas pero después me tiene todo el pelo de una entiende porque está muy oscuro acá y para hacer unos reflejos ya que va a estar utilizando para estos reflejos esto no es un tutorial ni quiero que lo hagan porque a veces no resulta a veces no decolora bien a veces se quema el pelo se corta entonces no quiero que pasen esos riesgos ya así que si se lo hacen bajo su responsabilidad y no me tienen la pelota a mí pero yo les voy a mostrar lo que yo voy a hacer con con mi pelo ya tengo este oxy creme miren este que uso yo con mi mamá cuando vino la cat y ya se compró su agüita pero ya trajo de 30 porque quería que ahora más más de colorado y este es de 20 de 20 20 volt y además tengo este decolorante que de marca el gom que éste también siempre ocupado este nunca compré esos sobres chiquitito porque ese celeste que queda como celeste no me gusta no sé hay gente que lo ocupa yo no siempre ocupaba esto siento que no daña tanto el cabello estas dos cositas las compré en picharas o mi mamá las compró no recuerdo pero siempre que andamos por ahí cualquiera de las dos faltan nos preguntamos que da agua queda de colorante y ahí vamos comprando y manteniendo siempre porque a mi mamá le gusta que yo le haga esto yo no me lo hago mucho porque no me resulta porque porque las veces que lo he hecho trato de hacérmelo en todo el pelo y yo no me puedo ver acá atrás para que estamos con cuestiones resulta acá pero acá no entonces a mi mamá si se lo hago ya ya aparte de usar eso voy a aplicarle un serum a la mezcla un serum de vitamina e ustedes pueden aplicarle crema capilar aceite de coco cualquier aceite que tengan para el cabello para recuperar el cabello pueden ocuparlo ya yo voy a ocupar este que lo tenía guardado hace mucho tiempo de vitamina e le voy a echar una gotita para que no sufra tanto el cabello que más voy a utilizar voy a utilizar el pocillito una peineta y voy a utilizar papel ya este papel de metálico que es mucho más fácil es más manejable porque hay unos blancos que hay que estarle colocando unos pinches utilizáis más cosas este más manejable ya entonces eso y lo primero que vamos a hacer es cepillar mi cabello porque hoy día ya me tocaba lavado de pelo vamos a cepillar y que más otra cosa importante que le iba a decir que para hacer semechitas tienen que ser bien ordenaditas ya no sean tan desastrosas no tan desordenadas ni se pongan nerviosas traten de hacerlo lo más calmado posible porque cuando uno se pone nerviosa les digo por qué me ha pasado y tienen que estar lo más tranquila posible ya no que les vayan a interrumpir que les vayan a hablar porque uno cuando se pone nerviosa no no sale no resulta uno se equivoca toma mal el cabello toma mucho pelo porque para esto tiene que ser mechitas bien finitas bien finitas para que vaya tomando el cabello el recolorado bueno todo esto no le había dicho qué color no voy a me compre este porque encontré que no estaba caro no lo he probado verdad y es que me compre la otra vez que no me acuerdo que marca era me costó casi 7 mil pesos y me duró la nada misma usted puede se acuerdan cuando lo hice en mi voz no me duró nada 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 no sé si lo dejemos un poco rato no sé y tuve que comprar dos compré dos para no quedar corta y quiero que me quede todo bien por no mechones entonces yo dije me aseguro con dos una chanchita la jessica y si casi la jessica me dijo que ella no se le enredaba el pelo por la decoloración todos tenemos diferentes tipos de cabellos hay cabellos más finitos más gruesos entonces hay unos que no le impacta tanto la decoloración como como otra no todos los cabellos iguales hay uno mi mamá tiene resistente el cabello la cat y encontré que tiene muy resistente tiene grueso el pelo mi mamá no lo tiene tan grueso pero tiene resistente mi tía mi tía gloria también yo le he hecho mecha y ya tiene alto pelo y lo tiene grueso entonces uno le de color y no le pasa nada cambio hay cabellos más finitos que son más sensibles a la decoloración entonces ahí como que tengo ya entonces lo primero que vamos a hacer eso entonces no todos los cabellos son iguales iguales a lo mejor tu pelo es súper resistente y puede aguantar de coloración de coloración de coloración de coloración en cambio algunos no yo el mío igual es resistente creo pero las puntitas siempre se me quema aparte que uno va a usar la plaza y todo eso ya me diosé ya mi güeras miren yo me separé el cabello acá aquí miren ahí siempre hay que tratar de trabajar lo más ordenado posible para que es que resulte bien y no te queden manchones entonces yo quiero la chasquilla acá y aquí le voy a hacer una mechita sí ya pero no todo sino que voy a pescar un poquitito de pelo lo voy a decolorar y lo voy a envolver en papel y una mechita aquí al medio en esta parte porque así y no me hago al medio y me tiro las mechas para abajo nomás porque una siempre hago esto me tiro el pelo para allá me tiro el pelo para acá nunca ando con el pelo así bien parejo y cuando uno lo hace aquí al medio y después o sea se toma esta parte como el copete el copo después uno se peina el medio y quedan parejos los dos lados porque si yo me lo hago al medio acá lo mejor me quedan más abajo acá más arriba entonces aquí decoloró esto lo mismo entonces para allá y para acá me va a quedar igual no sé si me entendieron pero algo así ya entonces esto es lo que vamos a decolorar y esto de acá delante no crean que vamos a decolorar todo esto de aquí voy a sacar unas mechitas ya entonces yo voy a hacer tomarme este pelo que me queda acá vamos a tomar este pelo voy a mostrar las primeras mechas después voy a hacerla así nomás ya al último me hago la chasquilla entonces esto es lo que yo voy a decolorar primeramente pero antes debo que hacer la mezcla se me había olvidado ya no me mire no me voy a mostrar cómo hago la mezcla aquí está el pocillito es una cucharada de si tienen el medidor mejor todavía pero yo no tengo lo boté sin querer cuando hice depuración yo utilizo una cuchara la mezcla es una de polvito una de polvito así mejor que sobre que falte una de polvito por dos de líquido tiene que ser el doble de la cantidad de polvito y después al batir no le vamos a hacer rápido así no va a ser suave así como como envolviendo el producto así ¿por qué? porque si yo le hago fuerte esto va a evaporar su contenido para la decoración no sé de coloración no sé cómo explicar eso se va a evaporar y no va a ser ni un efecto en mi cabello lo malo va a dejar así un poquito de colorado muy leve entonces tiene que ser suavecito y ojalá no tiene ningún aroma si tira aroma fuerte es porque está haciendo su efecto aquí en el pocillo entienden ese cuando uno dice que es fuerte es porque está haciendo aquí el efecto no es tu cabello esos son típico entonces vamos a ir suavecito cuando yo le hice a mi mamá lo hice en cámara rápida no me acuerdo y yo dije chuta van a pensar que se hace rápido ¿no? se hace suavecito así envolviendo envolviendo con cariño y en esta parte le voy a echar unas gotitas de esto un chorrito un chorrito un chorrito ya y vamos a ir envolviendo no mucho porque después queda muy aceitoso y no va a perder el efecto suavecito, 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 miren ¿vieron? ya esto ya está listo para aplicar no ha tirado ningún olor estoy con la ventana cerrada la puerta cerrada y no siento ni un aroma en caso que salga igual puede salir un poquito ahí uno abre un poco la ventana lo ideal es que no tomen aire cuando tenga la decoloración lo importante es que estén como en el solcito que donde llegue sol ahí cánese o con el secador pueden ayudar también para decolorar más no en el aire libre entonces lo que yo quiero decolorar podría ser una mechita de aquí adelante y lo pueden hacer en zig zag así, 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 así ahí, una mechita muy finita ¿ya? yo lo voy a tomar de nuevo porque quiero mirarme ahí en el espejo pero así una cosita fina entonces como yo me quiero mirar que tomarme bien en el mechón ah, dije que iba a hacerlo de atrás primero sí, ¿saben por qué? porque con el papel me voy a tapar los ojos y no voy a ver bien entonces voy a hacerlo de acá atrás vamos a hacer muy poquita porque mi idea no es entonces acá vamos a tomar una mechita muy finita vamos a tomar una mechita ¿vieron que se me tapa el ojo? de esto vamos a sacar otra porque está demasiado grueso a ver que no veo yo creo que esta está más finita esta está más finito tiene que ser lo más fino cuera porque si uno toma mucho no decolora bien sobre todo si uno se lo está haciendo si alguien se lo está haciendo ahí ya voy a lanzar para la mitad ahí, ¿vieron? y hay que tratar de no mancharse el pelo mi güerita, ahí porque esto es fatal acá abajo no me voy a echar tanto porque o si no me puedo quemar el pelo no me voy a hacer nada Y ya estamos con el primero Ahora me voy a ir haciendo todo para acá Ya chanchitas, ya terminé Me hice aquí las chanchitas Y de aquí de las chasquillas saqué un poco ¿Vieron? Que ahí se ve que está Derechito lo que es aquí Para que después se mezcle con las chasquillas Que está acá, que también va a estar teñida Pero no decolorada Les voy a ir a buscar Les voy a ir a buscar mi ¿Cómo se llama? Para mostrarle La tintura que me voy a aplicar Ya, ya mis huertas Mis chanchitas, ya no les voy a decir más huera Porque no les gusta que les diga huera No a todas, pero ya varias veces me lo han dicho Así que Hay algo que tengo pegado Era broma y al final se me quedó pegado Forever and never Entonces ahora vamos a tratar de chanchitas y chanchitas ¿Ya? Miren, esta es la tintura Garnier 9.13 Yo no sé, yo dije este color Porque yo de colores no cacho nada Eso sí que no A mí me toma, tiñeme el pelo y tiñeme con esto Ahí yo lo puedo hacer Porque ahí bajo su responsabilidad Pero que me digan Haceme un dorado Haceme un plateado Un platinado Un color arena No Bajo la responsabilidad de cada uno Yo voy a utilizar el 9.13 Porque me tincó Dice rubio, muy claro Cenizo Que eso es lo que Para que no quede tan naranjo Dorado El cenizo sé que es súper importante Que vaya cuando uno quiere Aplicar en el decoloración Hacen una mezcla de los estilistas Que ellos saben Pues estudian para eso Estudian color ¿Cómo es? Colometri Colometri Algo así Que me encantaría hacer un cursito de eso Para cachar los colores Pero no sé Entonces este voy a ocupar de Garnier Vamos a ver Cómo quedan los pelos Así nos va a quedar Nunca crean en esto En esto no En esto Tampoco Ya sé Entonces Uno tiene que estar consciente De lo que se está haciendo Y de que Todo puede pasar ¿Ya? Mi chanchito está ordenando El set de grabación Donde me va a teñir el cabello Porque hace mucho frío hoy día Justo hoy día está helado Entonces eso no favorece Mi decoloración Para nada Tiene que estar calentito Como es poquito Me voy a poner Este cabello Se lo van afirmando Y lo van pasando Por todas las Las mechitas Que tienen de color Ya chanchitas Ya me enjuagué Cuando diga güera Me... ¿Su pape? Su pape No su pape Con cariño Ya miren Ya me saqué Ya me hice la decoloración Ahora Ah Les voy a presentar Al Al protagonista De este video Aparte de De mí ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Ya Les voy a presentar A mi estilista Profesional Aquí viene Bravo Eh Vamos a la peluquería Que activo Aprendo Mi chanchita Aquí Dándolo todo Dándolo todo Todo Para teñirme el pelo Ay 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 Se vienen los chanes Toma Ahí vamos a Te voy a sacar El fenomiento Ya Bueno En este video Vamos a hacer Una serie de preguntas Que dejé en Instagram Dejé una cajita De preguntas Para que le hicieran A mi chanchito Ya es mediodía Ya Si usted respondió Post 12 Y ve que no está Es porque ya sabe ¿Por qué? Porque Que puede ser No, 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 la mía Sí, ahí es para que mi chancho No se esté agachando Y no pare de hacer Lo que está haciendo Por ahora Clarines Viste, ya Tengo la primera técnica Poner la toalla Primero cepille en el pelo Cepille en el pelo Y ahí me seca Me va a secar esto Que llevo mojadito No estoy comando aquí No No Ya tengo Tengo un niño Que la titi Disculpa La guacilla Ya está Pelicadita Mi flaca No lloras tú No lloras tú ¿Verdad? Me va a ser bien el pelo Para Yo se lo voy a separar Para que me Me empine Que rico Peinar una cabecita firme Así es que se mata Eso güey No puedo Eso es mi chanchita Eso es mi chanchita Ya Yo había traído otro pinche No se ando Lo vi ¿Te seco nomás? Adiós No tan cerca Ya empezamos el proceso Se le está enseñando A mi esposo Porque igual Tiene que agarrar La práctica Para Para poder Ir hablando No My eyes Off you I'll make it like Every day Is your birthday I want To spend my life With you And now it's time To celebrate Cause we're running Out of time So cover your eyes Cause I have a surprise For you Baby it's your birthday 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 Now you don't have to wait no more Chanchita No saben nada Lo que nos pasó Un llamado a emergencia Miren les voy a mostrar Uy Tenía en la ceja Con chalalora Después la ceja ahí Rubia No No me gusta Una vez me echaron en la ceja Después llegué desesperada A echarme un castaño En las cejas Porque estaba muy rubia Muy blanca Muy no sé Rara Miren Fui yo sí Porque Miren el sillón Un pantalón El piso Porque yo lo tenía aquí en la mano No sé qué mierda iba a hacer para allá No me acuerdo Y la cuestión es que moví Y se me dio vuelta Así Así Hasta que lo depuraste Bueno Por ese lado Positivo Después tú O sea Siempre después del universo Te traen Unas cosas Así que Pero apenas termina acá Lo voy a tirar A la lavadora A ver si lo puedo salvar Si no Le hago un graffiti Si no Hacer un mapa Último Un mapa Un pelito Ahora vamos con las preguntas Ya tú tenés mi celular Y que yo lleno de esa cosita No la limpiaste con esa toalla blanca No siento No Con esta por último Esta la vamos a eliminar Ya Ahora no sé si después va a sonar el micrófono Que caiga justo el micrófono Uhhh Verdad Mira ¿Puedes sacarla a esta? Mira No sé si fue el cagazo Yo creo que esto fue lo peor Haber hecho unas preguntas En mi primera vez ¿Cierto? Entonces lo hacemos después No, es tiro Porque si no después no va a tener Este De esta no es nido ¿Cierto? Solucionado No hay nada Solucionado Esto lo solucionamos Solucionado Tarjeta Yo no tengo tarjeta Mira A ver Deja llamarte ahora A ver si se escucha Ay A mi María A mi María Ya Paola Guión bajo RS99 ¿Cuántos años tienes? Yo tengo Actualmente En estos momentos 34 años A víspera de los 35 Te queda caleta todavía Vengo yo primero Después tú Te queda Estoy a donde 34 Vengo 34 años ¿Hace cuántos años Conocen a la chanchita? A mi chancha la conocí Bueno Específicamente Hace 12 años Pero Hace 11 años Estamos juntos ¿Hace cuánto Me conoces? Dice la negra Hace 12 años Así Ah Guión bajo Tejido Guión bajo Chil No alcanzo a leer más Ya ¿Estás bien ahí? Sí Ya Hace 12 años Conozco a la Mijina esta Somijina Yamile Campos ¿Qué ha sido Lo más difícil De que la Jessy Sea youtuber? Yo creo Que lo más difícil Ha sido Como Es ponerse A la mala onda Gratis Porque mucha gente Juzga O se da O se da con el derecho De opinar De repente Malas cosas Sin conocer A la gente O por llevarse Pero muy poquito Yo encuentro Que no tengo casi nada O por dejarse llevar O por dejarse llevar así Como por Como por el Ya mi amor Así como por el mar Así como Ah porque Esta persona dijo esto O este X gente dijo esto Esto es Y no se da Y no se da en el tiempo Como de conocer De indagar De investigar Y después Al final del día Se dan cuenta Que Que no era así ¿Si o no chanchita? Claro Diki Osa Ya me siento Un peruguero Ya Yamile Campos ¿Tu familia Puso algún Impedimento En un principio Por la relación Con la chanchita? Buena chanchita Buena pregunta Te la mandaste Te felicito Eh Di la verdad Rosa Miren Ah Ya aclaramos Ya que Son las 12 del día Y las que preguntaron Después Ya jodieron Para que Pone este No Y no salió Mi pregunta Si ¿Lo dijimos? Si ¿Tú lo dijiste? Ah ya No lo vuelvo a decir Eh En general Bueno Fue mi mamá Si Mi mamá fue Como que empezó Porque como mi chanchita En ese tiempo Era Mamá soltera Le dio color Así como ¿Te acuerdas que te dije? No van a querer Pero Yo después le dije Porque mi mamá Igual ella Era mamá soltera Cuando conoció A mi papá Si Pues güera O sea Le dije entonces mamá Deja 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 Claro Tengas como ese Concepto Ese concepto Al contrario Yo creo que Debería Haber dicho Ah que bueno Hijo No sé Al final Todas Tenemos así Su O sea Yo me imagino que te dijo ¿Y tiene una hija? No No Así como cuando ya vio Pero Manu Mira la otra No tiene hijos Quédate con la otra Ya Son para mi Que andan metiendo Las cachalas Yo creo que cuando ya vio Que el tema Ha ido así Como que ahí Como más Más en serio Como a vivir juntos Y todo ese tema Yo creo que ya Ahí está ¿Ya? Ya Vale Estoy aquí Acumulando El pelito ¿Cómo te llevas Con la cami? Amilé campo ¿Ya no? No sé Te gusta la brevia Amilé No, está bien Está bien Pues si Esta era la instancia De desahogarme De saber la chanchita Se puso hasta nervioso La verdad ¿Vais bien? ¿Famagul? ¿Sí? ¿Famagul? ¿Cuánto nos queda? No sé Pues yo no he visto La verdad Ahora hemos estado Un poquito Distante Pero por tema Que ella tiene A la chiquichilla Ya está formando Su familia Entonces Uno tampoco va a andar Así tan invasivamente Ahí como No sé si atrás Pero Hay que dejarla hacer Tiene que ella No sé Aprender a caerse Aprender que tiene esto Que esto Que aquí Que allá Ya chanchita salta Entonces está medio alejado Entonces igual Estamos así Como un poquito alejados Las cosas como son Ya Estamos un poquito Alejados Pero no por eso Si ella algún día Papi Papi Yo soy tú Pero no así Si ella algún día Me dijera Que no sé Tengo esto Todo O sea Si le pasara algo Y te necesitara ¿Dicto? Si ella le pasara algo Y necesitara de mí Obviamente yo voy a estar Estar ahí para ella Pero en estos momentos No te necesitas No te necesitas Cero Fuiste bueno Fuiste bueno Me dijo Muchas gracias Por todo lo que hiciste En su momento Pero ya era ahí Llegó el papacito Llegó Claro ¿Cuándo se llama El que veía? El de la reina ¿El papacito? El Charlie Toma Se han echado A sacar Pero usted se para No te queda Guarquete el pelo No hay cualquier pelo Sí Entonces Como tenis tanto pelo Ya está Igual que lo que le dije La otra vez ¿Se acuerdan? Que cuando yo Pero siempre me pasa Voy a la peluquería Y me dice Ay que tiene pelo Y como que Disculpa por ser pelua Ser un Igual te acuerdas Cuando le hicieron Allá Chubaca Chubaca Disculpa por ser chubaca Agüera Entonces Abuelita Ya ¿Cómo se llaman Con la carne? Ya Carolina Yamile Campo Ah O sea Besito Yamile Gracias por tu pregunta Claro Carolina Guión bajo R.03 Hola ¿Cuánto tiempo Llevan juntos? Nosotros juntos Llevamos Once años Once años Llevamos con Fama Sí Fanny S Veinticinco Guión bajo Manu Lo mejor Y lo peor De hacer video Junto a la Jessy En Youtube Son los mejores Eso mi güera Va Eso mi chanchita Dijimos que Cuando hicieran eso De ahí ella Tu papi Yo creo que Lo mejor Es que Nos lleva Como Como a otra parte ¿Cierto? No olvidamos Si estamos enojados O si Hemos tenido Así Como Un mal día ¿Cierto? Que el tema De estar grabando Porque no acordamos Sacamos algún tema Realmente tiramos Hay muchas cosas Que de repente Que no se graban Pero tiramos La talla Entonces eso Como que nos vuelve Como No sé si a unir Pero como ¿Cómo se puede decir? ¿A recordar? Sí Como a recordar O decir Como Como decir Nosotros Somos buena dupla Lo pasamos bien Juntos ¿Cierto? Entonces eso Eso es como Lo bueno Y lo malo Yo creo que Tengo que Ir muy A lo que Mi chancha Diga Porque yo soy Como más Desordenado Así como A veces Yo llego y grabo Y él no está Dispuesto a veces A grabar Pero tiene que poner Su mejor rostro Nomás O a veces No lo pone Nomás Yo digo Bueno ya Si es mi trabajo En verdad Claro Y eso Claro De repente Igual no ha llevado A alguna otra Más que discusión Porque mi chancha Como es que dice Como es que yo No le tomo De repente El peso Y tiene razón Porque ella Ella está apostando A esto que a ella Le gusta Le gusta como El tema De la comunicación ¿Cashe? Como lo ha apoyado En todos sus proyectos Que algunos Nos han sido Muy exitosos Yo lo he apoyado Y él tiene que apoyarme En esto O sea No es que Tiene que hacerlo Sino que Tiene que hacerlo De corazón Eso Claro ¿Ya? ¿Sí? No sé si estará bien No sé si Te quedó claro Pero Básicamente Eso No Lo malo Es como que De repente No sé Hay días Que yo ando Atravesado Y Mi chancha Igual Como que Me trata De enfocar Y yo Claro Y yo siempre Trato de cuidarlo En los videos Si Si está Con una cara Mal O dice Algo mal Yo trato De no Colocar Vamos de nuevo O lo corta No Nunca grabo de nuevo Sino que dejo Y grabo O sea Y corto Corto esa parte Donde él está Porque tampoco Es como yo De perjudicarlo A él Pues así como ya Para que te vean Como eres No A veces Si lo digo Pero le si ando En verdad En verdad En verdad En verdad En verdad Ya Dele Dele Capi ¿Por qué se pone el nombre? Dele Capi B Más simple Si la Jessy te fuera infiel La perdonaría Saludos De la Pucha No se me ve Miren Dele 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 Saludos Saludos ¿Por qué Dele ¿Querís comer güero? O güera O güera Puede ser Puede ser Que alguna güerita Te tenga ganas Pero Ando infiltrar Ando infiltrar Yo creo que uno Siempre tiene Esa curiosidad De cuando vea Los matrimonios Youtubers De preguntar eso Ya Saquemos el Espelito Da y seguimos Con esa pregunta Para responder Para pensarlo Un rato No Mentira Ya Agárrate ahí ¿Qué hago? Que no sé ¿Qué quieres que haga? Para sacar los pelos Ah ya No Chanchita Que es impecable Le he puesto Todo mi corazón A este trabajo De aquí Depende Mi finiquito Ya Agárrate ahí Aquí hay Esto trabajo Aquí La peluquera De aquí Ganada plata Ganada Si Yo creo que Yo iba ahora Aún así En Lucas Daría el trabajo El balayay Con el No sé cuánto Que le llaman Con el baño De espuma Pero yo no voy a gastar Esa plata En esto Ahora Ahora Cuando yo le dije Mi chancho Chancho Pero anda en la peluquería Sí Me dijo No Me dijo Porque esa plata Me dijo La podemos ocupar Por otras cosas Me dijo No vamos a estar gastando Eso Me dijo Lo puedo dejar Para la casa Para cualquier cosita Me dijo Pero no voy a estar gastando Esa cantidad de dinero En la peluquería Entonces yo humildemente Me ofrecí Y dije Ya Si quieres Yo te lo hago Por un mínimo costo Por un mínimo costo Lo digo ¿No? Ya Es que no sé Qué va a decir Un mínimo costo Sexual Mira El interesado No Si ustedes saben Cómo soy Ya Es que son tallos Ustedes dirán Uy que le salió barato A la Jessy No güera Me salió caro Oye un sacrificio Para ti Son maña mañaña Chanchita No sé Que para ti era tan difícil Cuentaste conmigo Ay cállate No Si salió barato ya Cinco minutos Mira Mira Salió barato Y rápido ¿Para qué? María María No me gusta el colorado A ver No es que el reflejo De esta cosa Te voy a poner un monito colorado Un monito así Lo vemos allí De con cara Ya con la pregunta ¿Cuál era? Si me perdonarías Si yo fuera un fiel Miren La verdad Yo creo que uno Más maduramente O no que pueda justificar Ciertas cosas O no Para que puedan decir Ah la Jessy Cagó en mano Yo creo que Hay cierta instancia Que uno no sé Puede pensarla Depende Depende Muchas cosas Si pues si soy Yo creo que Si no pescara A tu señor Están preguntando Tú ya fue tu oportunidad La otra Es que nunca me preguntaron eso Yo creo que eso va Yo creo que si uno Como hombre Que uno igual De repente tiene que hacerse Su ¿Cómo se llama? Su media culpa Su media culpa Decir Oye Igual soy como pesado Soy frío No sé Porque Una relación de pareja Requiere mucho tiempo Para ambas personas Tanto hombre como mujer Entonces Para ambos lados Puede pasar Entonces Si uno ve Que el error fue uno Y uno dice Ah no sé Puedo cambiar Para no sé Para recuperar Mi matrimonio Si hay hijo Igual de por medio Porque igual es un tema Ahora si es como un pololeo No Era nomás O si la relación Está súper bien Y anda todo bien Y hay una infidelidad Y es raro Claro Eso voy Que si uno de los dos Anda así como Como extraño ¿Qué quería hacer? Buscar el otro lado De acá O me tiro con este Para terminar aquí Sí pues chancho Sea ordenado Para trabajar Siempre digo Lo mismo Viste que aquí Ya está tomando Mira Así que vamos Apurándonos Vamos apurándonos Entonces eso chanchita Ya Yo creo que De eso depende Estaré bien No es que lo esté Justificando Ni nada Pero yo creo que Puede influir mucho Eso Fran. Fran.late Punto Y ¿Qué pensó Cuando su güera Quiso empezar A ser youtuber? ¿No le dio Como vergüenza? Mira En verdad En verdad Un poco ¿Cierto chancho? No sé A ti A mí sí Igual me daba cosas A mi chancho ¿Te da vergüenza? No Si tú sentís vergüenza Por mí O sea Eso dice A ver Déjame leer de nuevo ¿Qué pensó? ¿Qué pensaste tú? Cuando tu güera Quiso empezar A ser youtuber ¿No les dio Un como vergüenza? ¿Sabes? Soy lo que Lo que me No sé si vergüenza Lo que me daba cosita Es como yo grabo Lo que me daba cosita Era cuando salía Y a Marzú Pero eso Porque la gente Te mira Te mira Así Se siente como Cierto Como que se persigue Chancho Te está preguntando ¿Qué sentís tú? Porque yo Haya sido youtuber Pues al principio Igual es como raro Te di vergüenza No vergüenza no Pensaste que hice ridículo No vergüenza no Si me extraño Porque mi chancho Así como Como era ella De reservada De reservada De piola Que ella ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Introvertida No Es que tú Cuéntate tú Mi chancho Mi chancho No es así como De mucha amiga Así como De que me diga Chancho No sé Vamos Vamos para allá Ponte tú No sé De mi prima Una cosa así Entonces Me Me extraño Eso Me llamó la atención Creo que no vas a responder Lo que me estás preguntando No mi chancho No Concéntrate En lo que estás haciendo Mira Yo te voy a ayudar ¿A qué se refiere La burita esa? ¿Cómo era la burita? ¿A qué tengo Certo? Estoy pendiente Que no Este mundo No hay más que Se me dio vergüenza Que mi chancho Se extrañó De que yo Expusiera mi vida Eso sí se extrañó Porque yo No le cuento nada A nadie De hecho Cuando hemos peleado Yo no le cuento a nadie Entonces Que yo después Ponga todo No todo Pero la mayoría De las cosas A él le causó rareza Y sentía como un poco De vergüenza De que Ella inventando Sentía vergüenza De que Ella inventaba todo Que yo expusiera mi vida Eso Pero después vio Que la gente Él no era mala conmigo Era buena Y yo me sentía Me veía feliz haciéndolo A él le gustó Y él se dio cuenta También Que tenía otra personalidad Porque tú siempre Como que te tiras Ahí para abajo ¿En yo? Sí pues después Ahí yo me empecé A dar cuenta Que a él le gusta Sociabilizar Por eso le gusta Mira Chancho Está ahí sacando De todos Se ha puesto A pelear con alguien Hacía combo La Fran también Pregunta Hola No La verdad no Cuando es chico ¿O no? Cuando es chico No más Pero cuestiones de colegio Si fue la vez Ah Dos veces Una vez con un compañero Curso Y una vez con un amigo De la casa Pero grande entonces No Entonces años Mira el pelo 12 años Por ahí fueron Las veces Pero ahora si grande No nunca Ya Otra pregunta Esta forma Rvhvp Dice Jessy No Jessy ya nos contó De ella Correcto Como soy nueva No sé si ya dijeron antes En qué trabaja él Mira la verdad Si a nivel global Yo trabajo en una oficina Que siempre lo he dicho No hombre Da lo mismo Porque una oficina Oficina Que una va a contener Trabajar Ahí yo Soy Chafer junior Hago pega Conduciendo Salgo con mi jefe A reuniones Lo llevo No sea Almuerzo Temas familiares De él Cuando tienen que Por eso de repente Ando en viña He hecho blog En Temuco Cuando ellos se van De vacaciones Allá a su otra casa En Fucón Tiene que llevar Los tengo que llevar Porque ellas son Son de edad Entonces ya no No hacen viaje así Tan largo Entonces Ahí estoy yo Y salgo a hacer trámite Administrativo De De oficina De oficina No sé Pagar Contribuciones Pagar los impuestos Pagar Todas esas cosas Hola ¿Cómo están? Me metí al video Quería dejarlo invitado A mi canal Los Pavetti Que se suscriban Denle like Compartan Comenten Y activen la campanita Y además Invitarlo a mi canal Esenia Palma Hoy Para que lo vean Y también se suscriban Un besito Los quiero mucho De hecho a todos Se ve como seco Y de a mía Ya Gay Gay Gombal Dice ¿También eres enfermero Universitario? No No Yo no alcancé A terminar La carrera Que en ese tiempo Cuando Nosotros estábamos Pololeando Y decidimos Tener a la Trini Dijimos Porque mi suegra Le dio la opción A mi chancha De pagarle la carrera ¿Cierto chancha? Sí Y yo en esos tiempos Lamentablemente Mi madre No tenía como Que me dijera Una situación Así económica Que me diga Hijo Yo te pago la carrera Tú estudias Y como nosotros Nos habíamos Enamorado Y queríamos Tener a la flaca ¿Cierto? Mi chancha Mi suegra Le dijo Hija Si quiere Usted Termine su carrera Y yo se la pagó Y así fue Entonces mi suegra Ella se la pagó Y mi chancha Se dedicó a estudiar Y yo a trabajar Pues obviamente Como El hombre del hogar Porque tú quisiste Asumir Porque yo quise Yo quise Porque yo quise Tener a la Trini Porque yo Y lo otro que me acuerdo Que me dijiste Que me dijiste Mira yo Caes a caes a no tengo También Hay que serlo bien sincero Tenía que Le costaba estudiar Le costaba Porque tenía más posibilidades De abandonar igual la carrera O a lo mejor no Pero eso es lo que Él pensaba en ese momento De hecho yo Cuando empecé a estudiar Empecé a estudiar Kinesiología Y en ese tiempo Mi papá estaba Estaba enfermo Mi papá murió de cáncer Y me costaba Y yo como Para refugiarme un poco Como de la enfermedad de él Porque igual Obviamente me afectó Tenía 22, 23 años Me puse carretera Cosa que mi mamá No lo sabe Porque mi hermana Ojalá voy a echar al agua Muchas veces Me tapó Ah pero ya están casados No Pues ya estoy Andando jugo ahora No Y muchas veces Mi hermana Me tapó Bueno De antes también Y yo Entonces Era el terrorante Que hacía la vaquita O que fuéramos a tomar De repente Siempre Bueno Casi todos Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Andaba organizando Los asados Entonces mi mamá Nunca vio eso Entonces ella pensó Que como que Mi chancha Me había involucrado En ese mundo Y cuando Él me llevaba Las chelas Yo no quería Si la yessi De hecho ¿Cuándo Carreteaste con nosotros? Una vez Una vez Ah bueno Cuando fui al cumplea En la sandi Pero Ahí la ves La ves Y cuando Se fueron a tomar Cerveza al lado Era final de semestre Que ahí yo fui un ratito Claro Pero ella nunca participaba Porque ella trabajaba Y era de Trabajar y venirse a ver A la Kami Porque la Kami Estaba como la trini En ese momento Yo trabajaba Y estudiaba En ese tiempo Entonces Yo me refugié Como en eso Y empecé Estudiando Kinesiología Como le digo Y me fue Chancho ¿Qué estás? Quiero tirar esto Para acá Para sacarte más pelo De acá Sí porque vi aquí Que queda un mechón De acá ¿Dónde? ¿Cuál mechón De acá? Mira Mira ese pelo Este de acá Este de acá Te lo quinto Al toque Entonces Yo me Como que me refugié En eso Y me fue mal Y aparte que En el colegio Yo era así de No era muy buena Era buena alumna Porque era buena persona Y todo el cuento Pero Era buena persona Porque participaba En los actos Ahí Me premiaban Pero no Así que de decir Que yo Estaba todo el fin de semana No quería No quería arriesgarte No Ya Kim.gutierrez24 Manu ¿Harías un 24 horas Siendo papá soltero? Sí Podría ser No sería mal idea Porque O que haga Todo lo que yo hago En un día Con los niños Y las cosas de la casa Porque cuidar a los niños Solo es fácil Eso podría ser Un buen video Yo tendría que Grabarlo Estarlo grabando Y él quisiera todo El tema es que Renato todavía Está muy dependiente De mi chancho Y lo único que quiere Está pegadito A su A su tetita ¿Cierto? Eso sí Entonces ¿Cómo voy a hacer Yo eso Si Renato Está muy dependiente Cuando él ya deje Tal vez Su manjar Que su tetita Ahí podríamos Beatriz Aceitón 5 ¿Cuál es tu suegro Preferido? Mi suegro Yo no tuve Muchas pololas No Pues yo creo que Está preguntando Ahora por tu mamá Seguro decir Sí Mi suegro preferido Es de mi primera polola Por aquí Por la ventana Cae Al tiro de parrilla Qué mal No pues yo creo que Uno de los dos Pumensos Ah por tu papá Ah era eso Pucha difícil Porque A ambos les tengo Harto cariño Uy que los dos son A ambos les tengo Harto cariño Yo creo que Yo creo que Mi suegro Post pandemia Después que quedó Sin trabajo Cambió mucho Antes era como Así como más No sé Como más esquivo Cierto Como que lo compartía Mucho Era muy muy Dedicado a su trabajo Y ahora anda Como más relajado Uno le puede tirar Su talla Nosotros de repente Nos tomamos una cervecita Conversamos Y mi suegra Igual Pues mi suegra Locura que se me Ha ocurrido Hacer Ella está ahí Como en Nuestros proyectos ¿Cierto? ¿Es en Chihuahua? Sí Ya Pero es difícil Esa bruta Yo creo que No tengo Suagro así Preferido Ya Terminemos este Mechón Para que termine Rápido Y después Seguimos con la Ya Corta nomás Ya 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 güeritas Volví Miren Ya está tomando Ya Estoy como Media colorina Mira Ahí se nota Que faltó ¿Viste? ¿No? ¿Qué? Sí ¿Y se lo cortamos Ese con ese? ¿Ese? Esos guantes Me sirven Para después Ve que arruga Como el sol Chanchita No No ¿Qué se dice? Precaución importante No le pase la cabeza A su marido 30 minutos 30 minutos Bueno si queda algún Pelito Me extraño Lo sacamos con pinza Voy sacando Todo el pelo No por acá adelante Por esos pelitos Sueltos Que siempre quedan Ustedes dijeron Que yo me iba a ver Bien rubia Así que Yo me veo Así como O sea que Me veo bien ¿Te acordás Que una vez Te teñiste el pelo Y que haces Como naranja? ¿Como ahora? No pero Más mal Más mal Si me acuerdo ¿Tiro después El otro día La peluquería? Sí Pero ¿Porque querías Bajarte el tono No sé qué Y también te quedo Así medio Sí Me quedo mal Y es que Cuando uno Está con esas Inseguridades Pasan eso Yo ahora lo hice bien 100% seguro Cuando uno Está con ese miedo Pasan Esas cosas Ahora hay que Asumir nomás Y Dejarlo ahí nomás Para que crezca Y Mira si lo vais Por el lado positivo No salimos mucho Así no estaba mal Que como el tachuela Se sabe Y aparte que tenía El pelo corto Lo tenía melena Entonces Por último largo Ya pasa más piel ¿No es cierto? Sí Por último te peinas ¿Todo para allá? ¿Todo para allá? ¿Todo para allá? Sí, yo no tengo miedo De que quede disparejo Tengo miedo Al color Pero No te va a dar miedo ¿No te va a dar miedo El color Que te quede así Sí A dos tonos María José Ki Hola chanchito Quería preguntar Si alguna vez Han estado A punto de separarse Con la abuelita Mira todas las veces Que mi chancho Hace los videos Me quiero separar Me quiero separar Esas veces Esas veces Sí 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 Hay que decirlo Cosas como son Sí Hemos estado a punto Porque fue también Netamente por Por mi actitud Por mi carácter Por mi forma de ser Porque Pero siento que eso Igual fue como una Como una No sé si inyección Pero como un Sí, una inyección De energía Yo siento para Para ti Para mí Porque así después Ya decidimos Como que nos planteamos Bien el tema Del sur Y todo eso ¿Cierto Sancha? Entonces como que Ya nuestros proyectos Ya no Porque siempre ven Como así Como todo al aire Podríamos Entonces esa palabra Podríamos Como que ya No está En nuestro ADN Decimos ya Lo hacemos O juntemos Nosotros ya vivimos Como que Ya nos estamos Preparando Como que ya Está eso allá No sé Antes decíamos Cuando nos vayamos Al sur O si es que nos vamos Ahora nosotros decimos El otro año Cuando nos vayamos Al sur Y ya estamos en esa Ya lo decretamos O sea Ya estoy haciendo esto Porque me lo voy a llevar Para el sur Esto lo voy a Miren Bichito Ya ¿Qué más? ¿Qué es lo que más Te gustó Cuando la conociste? Lo que más me gustó Fue como Su Superficial Como todos los hombres No No Lo que más me gustó De ella fue Que estaba paradita Bueno está hecho un No Lo que más me gustó De ella Como el rey Que era así como Como de la pega A la casa Eso me llamó Mucho la atención No era así como De andar en los carretes Como otras compañeras Que otras compañeras Más al saque La Angie No había otra peor Que la Angie ¿Te acuerdas? Que suba Sí Ya que más Sí Ya pues ya te estáis revisando El Facebook Ay es que estoy acostumbrada A mi teléfono Hablaste de la Angie Y te pusiste el tiro Como ella A revisar tú ¿A dónde está la cuestión? En el WhatsApp Pero es que te fuiste A la familia Sí es que estaban Escribiendo al WhatsApp Déjame buscar la pregunta Estábamos en María José La pregunta de María José Si no habíamos pensado En separarnos alguna vez Ya Puki Cinco No puede ser Ah ¿Qué es lo que más te gustó? Sí Ahí la rompon ¿Qué es lo que más te gustó? Ah Que era Piola Que era Piola Ya Puki-5 Manu ¿Cuál es tu corte de carne Favorito para el asado? Oye Espérate Con respecto a la otra pregunta Era Piola En el sentido de que yo No salía a carretear Pero era chúcara ¿No es cierto? Sí Mi chanchu Me costó Yo le dije Enrielarla Es que Yo nunca he sido dominada Por nadie Ni un hombre Ni un hombre me ha podido dominar Porque yo le daba la pelea Pobre que En ese tiempo Que yo no Porque mi chanchu Ha cambiado caleta Cuando yo la conocí Ahora Uno pues ya puede conversar Con ella Uno le puede dar su punto de vista Calle o gafas Mabul Es que yo siempre Me acuerdo Cuando íbamos en el auto Y yo te dije Mira Yo soy así Yo soy cuática Soy enojona Soy equipa Soy frígida Tú así Y tú ¿Querías estar conmigo? ¿Así me aceptás? Y él me dijo Sí Y dije Ya Asuma las consecuencias Compadre Y después Cada vez que peleamos Y decía Pero chanchu ¿Te acordás? Cuando íbamos en el auto Yo te dije Yo soy así Así soy Así soy Pero porque Así soy Pero porque Yo soy cuática Soy pesada Soy obsesiva Pero no obsesiva con él Sino con las cosas No, él feliz con eso Así que Asuma Ya Manu ¿Cuál es tu corte de carne Favorito para el asado? Puki-5 Tomamos la hora Chanchu, ¿tomaste la hora? 1.20 ¿1.25? ¿No sé De la 1.25 en adelante? Mi mamá va a quedar Impactada Mi corte favorito Para el asado Yo creo que No tengo un corte favorito Así como es que Ya vamos a hacer No Si uno quiere ir Como a la fija Para hacer una asada Para que te quede blandita Hay que comprar lo típico El lomo vetado El lomo liso Que es blandito Pero tú sabes de carne Chanchu Claro Pero generalmente Me gusta El abastero americano El cortoamericano ¿Es el que compras? Sí Siempre compras Compras Que generalmente Lo venden en el líder En el jumbo Es lo mismo que un lomo vetado Pero es más económico Y cortoamericano Es bien bueno Y es bien Jugosito ¿A qué hora te dije? ¿Qué hora era? Una veinticinco Entonces ¿A qué hora me tengo que ir a lavar? Cinco para las dos Cinco para las dos Ya Manu ¿Hasta qué año de enfermería llegaste? ¿Te gustaría terminar? Llegué hasta Dos años y medio Se puede decir ¿Hola? ¿Qué quieres? Oye dale ahí un Mamá Ahí paradito ¿No? ¿Quieres paradito ahí? No ¿Cómo paradito? Que mira tengo Tintura aquí No aquí sentadito Aquí sentadito No No yo no aquí No no aquí ¿Ya? ¿A dónde estoy? No Eh ¿Cuándo van? No Manu ¿Hasta qué año De enfermería Llegaste? Yo llegué Hasta El quinto semestre Dos años y medio ¿Quinto semestre? Sí ¿Llegué a pasar a cuarto Cuando nos estafaron? No No Chanchita Llegamos en Tercer año de enfermería Quinto semestre Llegamos a pasar Al sexto semestre Cuando ya pasó Todo el tema Cuando pasó Ay amarillo Cuando pasó Ya Cuando pasó todo eso En ese año ¿Qué vamos? Otra Tintura Venga Para acá Le toca Oye Le toca a usted ahora Venga Mi papá Anda ¿Eh? Tú 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 Los del Happening Con Y me gustaría Terminar La verdad No 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 me gustaría Terminar Ya la carrera de enfermería Una porque tendría que partir Todo de cero Otra Hay ciertas cosas Que yo soy realista Y me cuesta Porque fue farmacología Sufrí con esa cuestión Lo pasé a pena Química Lo pasé a pena Así con un 4 Y yo creo que porque al profe le lloré la carta Y me dio pena Así que no Ya Dice Nina Ortega ¿Cuándo van a sacar la pared de la cocina? No la harían americana Estaba igual que los del Happening Mira, mira ¿Cuánto usted siente esa química? De mi soñé Sí Ya estamos listos ¿Cómo vamos con mi mami? ¿Ya está listo ya? Sí Ah, pero dile que me falta un poquito Sí No, pero todavía no Ah, ya Es que la están cantando en la... Estaba viendo Cherokee en... ¿A karaoke? Cherokee Adelante Cherokee Es que voy a ir a ver a la Gigi Voy a ir a la Gigi ¿Ya? ¿De ahí te corta el guatón? Un auto azul ahí ¿No? ¿Tada que está? Déjala ahí un ratito Que va a ir a ver a la Gigi Que la Gigi vaya de menos Si como tú echas de menos a la Mali Esta te echas de menos a la Gigi No ¿No echas de menos a toda la mamá? Ya No Dice ¿Cuándo Nina-Bajo Ortega? ¿Cuándo van a sacar la pared de la cocina? No la harían americana Guarita Te voy a responder Algo que parece que te perdiste un poco el aplauso Nosotros cuando decidimos irnos Al sur Mi chancho dijo Voy a acomodar La casa A mi gusto Y por un tiempo Después dijimos No vamos a sacarnos a la pared Porque No sabíamos dónde anclar ciertas cosas Y todo el cuento ¿Cierto? Me daba miedo que quedara indebida Y nos daba miedo el techo Porque nosotros el techo Le pusimos Tenía tejas fálticas Y después le pusimos las otras Como en las coloniales Las tejas asfresadas Claro Entonces Por eso dijimos No Porque puede perder firmeza Y todo el cuento Y aparte dijimos Nos quedaba un año Un añito y medio Así que ¿Para qué vamos a hacer más Y no quisimos Invertir más Porque es igual Ya un gasto? Entonces dijimos Todo lo que lleve Así como a gastos grandes Lo vamos a dejar Para el proyecto Modo avión Modo avión guión bajo 85 Dice ¿Qué signo eres Manu? Yo soy Libra Soy de Septiembre Nací en Septiembre Pasadito de las fiestas patrias Ahí nací Modo avión guión bajo 85 Dice ¿Cuánto tiempo se ven con tu madre Manu? La verdad Yo soy súper dejado No voy a decir No voy a decir Como una vez que en un vivo Carlito estaba hablando lo mismo Soy así como súper dejado Chucha Ambos dos yo creo Soy súper dejado No, solo tu culpa No, pero igual yo creo que Uno como hijo yo creo No sé Estará bien El deber del hijo Estar también De la mamá Pero yo soy súper dejado Entonces voy O no sé si seré Muy dejado O muy dedicado A la familia Que yo decidí construir Porque el fin de semana O el día domingo De repente Ahora que estoy aquí Trato de dedicárselo 100% A mi chancha A la trini A Renato Lo que más puedo Aunque reacio es negro Pero trato de De que él sienta así Que igual tiene que estar conmigo De que juguemos Porque para él Es que el mal no pasa aquí en la semana Usted Llega tarde Como a las nueve más o menos Sí Así que pero No mucho Si Uno o dos veces al mes voy Voy un rato El día sábado Cuando estoy aquí O de repente el día domingo Pero de repente yo Le he dicho Mamá ¿Estás ahí? No Es que fui donde Entonces igual empezó Como a salir Porque antes yo creo que Dependía mucho Si nosotros íbamos a verlo ¿Te acordáis? Es que no salgo Por si bien ustedes Nosotros dijimos No Mamá Tú sales Y está ahí Cuando ¿Te acuerdas? Que siempre decía Que de repente O porque estaba con mi sobrino No 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 es que va a llegar Tal personaje Ahora todos los sobrinos Se casaron Y se fueron O sea No se casaron Pero se fueron Formaron su hogar Y ya Ahora sale Para todos lados Ya Yarixa Arena Respondió Va Dice Preguntó Manu ¿Cómo te llevas con la Cami? Bueno Si ya lo respondimos antes A ver Parece que es el mismo Yarixa Arena No Si voy bajando Si quedamos ahí Ah Ya lo habíamos Respondido Antes Angélica.hs Guión bajo ¿El Manu es el chupamedia del jefe? No El chupamedia mío O si ustedes piensan Que yo soy chupamedia De la jeja Ya Si en mi blog No es el tuyo Y ya Pero Para darle brillo a la cuestión Chava Estoy diciendo Que estamos guaneando No No del culo No Si ustedes piensan Que yo soy chupamedia Imagínense que hay Uno peor Uno peor Que yo El chupuarto Peña ahí Si yo lo he dicho El mundo de Trini Dice Amas a mi mamá Y pone un bonito fin Obvio Porque si no No estaríamos juntos Por negra La Trini La Sandra Sanbelli Uno Dice Hola Manu ¿En qué trabajas? Ya también lo respondemos También lo respondemos Dice Gloria Agustín Miguel Hola Manu Siento que aquí está negro todavía No se está tomando Aquí la raíz Pero a full Pero para acá Dice Hola Manu Quería saber Cómo fue tu reacción Cuando nacieron tus hijos Hermosa familia Saludos Saludos Gloria Agustín Miguel Cuando nacieron los niños Fue un momento Bien Bien lindo De nacimiento Porque fueron los dos No sé si programados Pero yo A mi chancha De Renato Hace mucho rato Mucho tiempo Policía chancha Tengamos No es que tengo que estudiar No es que tengo que trabajar No es que tengo que Entonces cuando llegó el momento De nacimiento De De la trini Y Renato Fue Un mar de lágrimas ¿Cierto chancha? Uy mi chancha Pero lloraste más de la trini Pero yo Sí Hay que decirle Que lloré más de la trini Sí Porque yo Bueno Renato Sí también Pero no sé Sentía que Cuando supimos que era hombre Que siento que El hombre es como ya Que viene como más preparado Como al mundo Será un Pensamiento uno Antiguo Pero cuando te dijeron Que era hombre Sí Pero cuando dijeron Que era hombre También me la lloré toda Sí Se puso a llorar Cuando dijeron Es hombre Es hombre Ahí tiene su cosa Dijeron Mi chancho salió A la sala de espera A llorar Dice Mimito Ramírez Hola Manu ¿Qué te parece El minimalismo? La verdad Una vez una chanchita Comentó Que sin querer Queriendo Yo era así como Minimalista Como minimalista Yo no soy mucho De comprarme así cosas Así como Tengo polera ahí De hace rato ¿Cierto chancho? Cuando siento que necesito Algo me lo compro Si de repente Me vienen esas cuestiones Así como impulsivas Pero mi chancho me dice No ¿Para qué? No es necesario Soy más de lo tecnológico Más de las cosas Caras Grandes Un celular Por ejemplo Un auto Un refri Un refri Una tele Sí Esas cosas así como Que puedo reconocer La comida también No tenés límite Con la comida Decir Ya Hagamos un asado Y si no tienes Saca donde no tenga Para hacer un asado Exacto Si tú me decías Hagamos un asado Y me voy a gastar 50 o 60 locas En ese asado O comprate No sé Un pantalón Porque el otro Lo tenía roto Hagamos el asado Pantalón locoso Lo mandaba a la costurera No sé Pero prefiero ese momento De compartir Que el otro Así que no me parece bien Porque mi chanchi Yo siempre le decía Cuando ordenábamos aquí Antes que ella empezara A grabar Chanchi Mira tenés Bueno Y siempre ella No tengo que ponerme Pero tenía su closet lleno ¿Cierto? Hasta ahora me gusta eso Aunque Siento que anda como más Se estresa por los niños Pero anda más relajada Con el tema de su ropa Y aprendí a conocerme A mí misma Con el minimalismo Parece que esa era La última ¿Sí? Sí No sé si habrá llegado Otra más No sé Ahí vamos a ver después Ya Voy a Falta Ah sí Porque aquí Dice Si haría un 24 horas Siendo papá soltero Sí Hácelo así Y hagamos la transición Pero voy a estar En otra parada Voy a estar en otro lado Ya voy a volver Ya lista A la Yesenia Gul A la Yesenia Gul Al Al Tachola chico Ya Ayú Tachola Cierra el ojo Cierra el ojo ¿Cómo? ¿Se muestró yo? Baja ¿Ah? ¿Cómo se muestró? No le mostraba No le mostraba A la chanchita Cómo estoy No Quería ver su reacción ¿Cómo quedó? Bonito ¿No te gustó? No, si el color me gusta Así Lo que pasa Que acá faltó un poco Sí Yo tengo mucho Bájalo un poquito Distinto color El chanchito no me han visto Hija mi cuchilla Ahí se da ahí ¿Sí? ¿No es de ahí más rubesito Más rubesito Más rubesito ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? A mí me gusta Así como así Como así Porque la Jessi Pero así como Como en todo No y además Que la Jessi La siente Un poquito Así que no A mí me gustó Lo que pasa Que después Vamos a echar otro Para acá Sí El mismo color Y después La pongo Siempre Sí 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 A mí me gusta Así rubio Sí Ya De ahí les voy a mostrar Después del almuerzo Ya vamos Ya mis chanchitas Les voy a mostrar Como quedó No se me vayan a asustar Y no se me vayan a desmayar Espérenme A ver ¡Ah! Ya Allá voy Ahora Me lo sequé nomás Y quiero mostrárselo así Para que no digan Ay que se arregló el pelo Para mostrar No Me voy a mostrar Y de ahí me quiero ir A hacer unos rulines ¿Ya? Un, dos, tres ¡Ah! Güeritas Miren Así quedé Así quedé ¿Cómo estoy? Voy a ir a hacer ¿Qué pasó? Te voy a dar una cosita rica ¿Ya? Ok Espérame Déjame terminar de grabar ¿Ya? Ya Ahora sí Ya hueritas Miren Así Igual quedaron Como unas partes oscuras Como que no tomó bien En la tintura Es que aquí quedó claro Porque me hice las mechas Entonces Por eso quedó más claro Y aquí Vieron Que ahí quedó Como más clarito Clarito Y acá quedó Más claro todavía Porque otro Está súper decolorado Como Tengo mucha decoloración Aquí Por eso se ve así Como más blanco Y Miren Ahí Así quedó Así quedó Yo creo Que Después A mí me encantó ¿Cómo quedó? De hecho Yo pensé que No iba a quedar Muy conforme Así como un color Medio Tirado al naranjo Hay que decirlo Pero a mí me gustó Así Me gustó ¿Qué dicen ustedes? Y las cejas No me gusta pintármelas Mi cuera Por si alguien me pregunta Que una vez me dijeron Que me las pintaba negra Y no me las pinto Ni negra Ni de ningún color A lo más Me saco aquí Aquí un poco Y aquí Aquí Ah y aquí Ahí Ahí Me saco Para que no se me vea Tan desordenado Pero Me gusta mantenerme Así con mis cejitas Me voy a echar un poquito De brillo Entonces Así el color Que me quedó Se nota cuando alguien Se mete aquí Porque queda el desorden Para grande Mi chancho anduvo aquí La trini Tirando los coles A la chunte Me voy a echar un poquito De brillo Y me quedo Y le hace unos rolos Bueno y así me quedó Mi chancho está ahí En el comedor Él dice que le encantó Como me quedó Y a mí igual me gustó Que más rubia Ya mis güeras Me quiero hacer unos rubulines Unos rubulines Sí me quedó Obviamente que aquí Se ven otros colores Otras Pero esta es tendencia Ya Lo voy a hacer aquí nomás Porque atrás todavía Tengo húmedo el pelito Así que lo voy a hacer acá Mi chanchito ya le dio todo ¿O qué tenés que decir Al respecto chancho? ¿Chancho? ¿Qué tenés que decir Al respecto De tu trabajo Y de las preguntas Y respuestas Para que terminemos este video? Ah, aquí estoy Me puso el zorro Porque se puso el lado ¿Te gustó Cómo me quedó el pelo? Sí, me gustó Yo pensé Que podía quedar peor ¿Podría quedar peor? No, o sea No A lo que voy Que podría haber dejado Una cagaja A eso Siento que quedó bien Para no saber nada Cero Ser mi primera vez Me quedó mal ¿Y a ti te gustó parece? Sí, a mí me gustó Entonces eso Me dejó tranquilo Esto aquí Sí, uno queda tranquilo Cuando te dicen Uy, qué Entonces, claro Eso fue No me expresé mal No es que podía haber quedado peor No es que había quedado peor Mal, no Yo no, que pasé La primera vez Podría haber dejado la cagaja Así como un mechón negro Otro rubio Una cosa así ¿Pechai? Sí Y Y las preguntas Sí Tuve un piola Pensé que podía hacer algo peor Se repitieron varias Pensé que podían haber llegado más Las chanchitas Era su oportunidad Pero es que fueron súper respetuosas Pero sí Siento que Está bien Está bien lo que respondieron No, pero Siento que podían haber preguntado Como otras cosas Pero fue como lo clásico Estoy trabajada Y No sé Haber dicho No sé Como me preguntaron Qué me había gustado de ti Esas preguntas Siento que fueron como Mi chancho no sabe expresarse De vuelta Ahí tú me ajustes Que caí Ya No sabe expresarse Ya Y ahí nomás Porque no me quiero quemar el pelo Como atrás Está Está medio húmedo todavía Después cuando me crezca la raíz Me voy a teñir de nuevo Todo el pelo Para que vaya emparejándose Para que vaya emparejándose Porque igual Hay partes que quedaron Como media oscura Pero es porque Igual atrás Me faltó un poco de tintura Ahí Por encima Voy a hacer los rulines Por encima Y ahí Damos Que está medio húmedo Me da miedo quemarme el pelo Sí Está medio húmedo atrás No hay que pasarse la plancha Con el pelo medio húmedo Porque Aquí está seco Porque Uno se quema el pelo después Ya chanchita Ahí nomás Espero que le haya gustado Este video Ahí Espero que le haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!